Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros en esta ocasión con la video review de esta pequeña cajita que me ha llegado por parte de Xiaomi en la cual lógicamente seguramente muchos de vosotros ya os imaginéis lo que contiene no contiene otra cosa más que la nueva Xiaomi Mi Band 1S una pulsera cuántica, una pulsera de cuantificación personal que tan solo cuesta 29,99 dólares o sea más o menos unos 28 euritos al cambio la cual en esta segunda versión de la misma incluye como podéis ver aquí en la parte de abajo un sensor de ritmo cardíaco óptico para controlar el ritmo de nuestro corazón o sea las pulsaciones por minuto de nuestro corazón además de muchas cosas más como veis la pulsera sigue el mismo estilo que la anterior aunque han cambiado un poquitín las medidas en concreto ha ganado un milímetro de longitud que serían 37 milímetros de longitud esta nueva Mi Band 1S y en cuanto a ancho tan solo cuenta con 13,6 milímetros y un grosor como podéis ver aquí de 9,9 milímetros todo ello en 5,5 gramos estamos hablando solo del sensor cuenta con una batería de 45 miliamperios que en modo stand-by nos permite nada más y nada menos que un uso durante 30 días para colocarla aquí vemos la correa en color negro aunque la correa podemos comprar nuevas correas muy baratas por cierto en muchos colores rosa, verde, azul, amarillo para colocarla simplemente la metemos en la hendidura y presionamos un poquito siempre la metemos por la parte donde tienen las dos pastillitas los dos sensores para la carga la metemos, presionamos un poquito hasta que haga clic y después la situamos en su sitio lógicamente viene con su cargador exclusivo como veis aquí para cargarla por ejemplo en el ordenador se carga de seguida ya que es una batería pequeñita de 45 miliamperios simplemente hay que encajarla aquí y ya está y nos llega también con un libro de instrucciones donde tenemos el código QR para descargar la aplicación pero ahora os explicaré de dónde descargar la aplicación ya que lamentablemente la aplicación que podemos encontrar en el Play Store de Google no funciona como es debido ya que por ejemplo la novedad que incluye esta nueva MyBand 1S de poder monitorizar nuestro ritmo cardíaco la aplicación que yo me he descargado oficial del Google Play Store o sea del Play Store no cuenta con esa funcionalidad activada todavía sin embargo a través del foro de HTC Mania he podido conseguir una versión totalmente traducida de la aplicación MyFit de Xiaomi la cual sí que incluye el monitor de ritmo cardíaco como os digo es una pulsera que su mayor novedad es incluir aquí el monitor de ritmo cardíaco un monitor óptico y bueno cuenta, se conecta a través de nuestro Android o iOS a través de Bluetooth 4.0 y tiene resistencia, certificación IP67 contra polvo y agua con esta pulsera nos podemos duchar perfectamente ya que no va a pasar nada o incluso podemos realizar natación durante 30 minutos sumergidos en el agua o sea haciendo natación cuenta con sensor de gravedad y lo que os digo Bluetooth 4.0 y sensor de ritmo cardíaco es compatible para Android y iOS Android 4.4 en adelante y iOS 7.0 en adelante eso lo tenéis que tener muy en cuenta y la opción que cuenta de desbloqueo del terminal tan solo está disponible para los terminales de la marca Xiaomi así que no intentéis usar el desbloqueo en otro modelo de terminal ya que no os va a funcionar lo dicho 29,99 dólares en una tienda como GetBuyin que os la recomiendo ya que es una tienda muy fiable unos 28 euros al cambio y una pulsera de cuantificación personal que la verdad os va a encantar ahora vamos a pasar a inspeccionar la aplicación que como os digo os dejaré el enlace para que os descarguéis la aplicación que realmente funciona y vais a ver como es una auténtica pasada voy a desbloquear aquí el ZOOC vamos a entrar y como veis aquí tengo yo la aplicación instalada que sería la aplicación MyFit la cual si me voy al explorador de archivos vais a ver que la he tenido que descargar de manera externa gracias a los sensacionales chicos de HTC Mania los cuales ya han metido una versión traducida y que lleva implementado lo del ritmo cardíaco bien para sincronizar la pulserita con el móvil simplemente tenemos que tener habilitado el Bluetooth y entrar en esta aplicación donde primeramente vamos a tener que meter una cuenta de Xiaomi necesitamos una cuenta de Xiaomi para que todos nuestros datos nuestro progreso nuestros pasos se implementen se suba a la nube y lo podamos tener disponible desde cualquier terminal que nos logueemos con nuestra cuenta como veis la aplicación pues nos sirve para contar nuestros pasos el objetivo que marquemos diario y aparte cuenta con una función de monitor de sueño que como podéis ver aquí te cuenta las horas que has dormido y las horas de sueño profundo también cuenta con una acción de alarma inteligente que la verdad es muy buena ya que como la pulsera te va monitorizando el sueño durante toda la noche a través de también su sensor de ritmo cardíaco sabe cuando estás en condiciones que el sueño está pasando de profundo a menos profundo para con pequeños impulsos si tienes la alarma activada lógicamente por ejemplo a las 8 de la mañana pues activando la opción de alarma inteligente la Xiaomi Maiban va a a saber cuando es el momento oportuno para que el despertar sea lo menos traumático posible bueno es una opción que a mi de verdad lo poco que lo he estado probando me ha gustado demasiado o sea me ha gustado bastante porque yo tengo un despertar bastante traumático y bueno no sé si será psicológico pero me estoy despertando bastante bien incluso como veis aquí habiendo dormido apenas 4,46 horas de las cuales solo me pone que he dormido de manera profunda 46 minutos y es verdad porque he pasado una noche que la verdad que ha sido francamente mala bien como podéis aquí tenemos los pasos recorridos hoy que llevo 3729 y las kilocalorías que malas y aquí tendríamos una opción de báscula donde aunque no tengamos una báscula enlazada vamos a ir poder poniendo nuestros si nos pesamos y llevar un control del peso en diferentes días bien si nos vamos aquí arriba a los tres puntitos vemos que tenemos los ajustes del terminal donde aquí iríamos primero para enlazar la pulsera simplemente clicando en emparejar y poniéndola así cerquita e ir clicando así la va a encontrar de seguida y sin ningún problema va a emparejar el dispositivo una vez clicada en la opción emparejada si entramos tenemos la opción de buscar pulsera vais a ver como se encienden las luces y aparte vibra se encienden los leds blancos y vibra para que encontremos la pulsera tenemos ubicación de la pulsera para seleccionar voy a darle bien aquí seleccionar si lo tenemos en la muñeca izquierda en la muñeca derecha o lo que me hace aquí mucha gracia en el cuello lógicamente no creo que esto nadie se lo pueda poner en el cuello pero bueno ahora si hay alguien que tenga este cuello que me lo explique supongo que será alguna mala traducción de la aplicación como veis yo la llevo en la mano derecha pero podemos poner la opción mano izquierda que más tenemos desbloqueo de pantalla esta es la opción que os digo que no intentéis de habilitarla ya que no va a funcionar si no tenéis un terminal Xiaomi pero todo el que tenga un terminal de la marca Xiaomi si que le va a funcionar la opción de notificaciones la opción de notificaciones como veis simplemente habilitando aquí y entrando en todas las aplicaciones vamos a poder seleccionar tres aplicaciones para que se nos notifique mediante LED los tres LED blancos y la vibración yo como veis he puesto Whatsapp Skype y Inbox que más tenemos tenemos para que nos notifique la llamada centrante esto es muy útil para cuando por ejemplo estamos en ambientes ruidosos y no nos enteramos de que suena el teléfono pues tenemos varias opciones que nos avise ponerla desactivada que nos avise con vibración y luz tres segundos cuatro segundos yo le he puesto diez segundos y así no voy a perder ninguna llamada simplemente después le damos a guardar y ya lo tenemos configurado ¿qué más? aquí lo que os digo ayuda del monitor de ritmo cardíaco en el sueño si clicamos esta opción a la vez que nos va a monitorizar el sueño va a utilizar el monitor de ritmo cardíaco para que la medición de nuestro sueño sea más correcta notificaciones de actividad notificaciones de resultado diario esto para que nos las muestre aquí en el teléfono de si hemos cumplido el objetivo o lo que estamos a punto de alcanzar el objetivo y notificación de datos de sueño lo mismo para que nos notifique los datos de sueño cuando nos levantamos por la mañana después tenemos la opción de vincular y la versión del firmware y la versión del ritmo cardíaco a ver otra opción que tenemos aquí en la pulsera aparte de que cuando recibimos una notificación o una llamada va a vibrar y se van a encender las tres LEDs también nos sirve para saber cómo estamos del objetivo diario marcado por ejemplo si tenemos un objetivo de 8000 pasos las lucecitas tiene costa de tres LEDs se irán encendiendo por ejemplo cuando se encienda el primer LED nos indicará que estamos en un tercio del objetivo ya logrado el segundo LED sería dos LEDs encendidos serían dos tercios y los tres LEDs encendidos que ya habríamos conseguido el objetivo de pasos diarios es una pulsera muy curiosa yo en principio cuando veía revives por ahí o veía el producto no sabía si me iba a dar mucha gracia o si le iba a dar mucha utilidad pero la verdad es que es una pulsera que funciona muy muy pero que muy bien y muy aconsejable voy a ponérmela como veis tiene un enganche que simplemente la vamos a pasar por aquí por el alito este a ver si con la cámara por medio y todo no me lío demasiado la vamos a pasar por este alito y simplemente vamos a buscar la medida y la vamos a adaptar simplemente haciendo clic en el agujerito y ya la tendremos bien fijada y ahora simplemente os voy a enseñar como se toma la medición del ritmo cardíaco simplemente vamos a tener la mano así plana en esta posición y si nos vamos aquí y nos vamos hacia atrás y clicamos aquí los tres puntitos como veis aquí si que nos salen pulsaciones en la aplicación oficial que está en el pre-store esta opción no sale me volví loco ayer mismo buscándola y no hubo manera hasta que me bajé este APK modificada le damos a pulsaciones podemos dejar el teléfono aquí y ponemos la mano así plana y simplemente le damos a frecuencia cardíaca y como veis ya está procediendo a la medición de mi frecuencia cardíaca y en apenas 20 segundos me va a dar los resultados a la par que me los va a ir guardando aquí en el histórico como veis estoy un poquito alto 103 pulsaciones como veis me la guarda aquí me guarda el día y la hora que me la ha tomado esta es la mejor opción con la que cuenta esta pulsera la Xiaomi Mi Band 1S la cual de verdad es una muy buena es un muy buen gadget muy buen variable que nos va a ayudar a toda esa gente que por ejemplo desea tomarse su control de ritmo cardíaco o también gente deportista que le gusta saber sus progresos marcarse unos límites la verdad es que es una pulsera cuantificadora que por el precio que tiene apenas 30 dólares 29,99 dólares unos 28 euros al cambio que incluya la función de monitor de ritmo cardíaco monitor de sueño alarmas incluidas alarmas inteligentes es una muy buena opción de compra y yo personalmente desde aquí Androysys os recomiendo muy encarecidamente ¡Gracias!